¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Un kilo! ¡Gracias! 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 En el principio en el marcador inicié por debajo de dos, pero luego pudimos reajustar rápidamente y pues hacer el trabajo que venimos a realizar acá. Es brillante hacerlo desde casa y creo que pues esa energía, esa buena vibra que nos dan nuestros amigos, personas que nos siguen desde las redes y sentir ese apoyo masivo, eso engrandece el ánimo. Y más siendo yo la casa, tengo que meter la presión yo, no puedo dejar que otro venga y me meta la presión. Bueno, creo que es una oportunidad más que me regala Dios, que me regala la vida, pues es un camino hacia un sueño que estamos construyendo, hacia una realidad que hemos soñado. Y pues si nuevamente tenemos ese cupo, es para hacer historia en esos juegos y enaltecer nuestra bandera y ponerle en lo más alto el nombre de la República Dominicana. Definitivamente pues la preparación ha sido todo un éxito, más de un mes y medio fuera del país, teniendo que poner en segundo plano universidad, familia y pues el trabajo que hemos estado realizando en conjunto con la federación, Miguel Camacho como presidente de la federación, mi coach, Manuel Mateo, ha sido un trabajo arduo realmente y pues acá se pueden visualizar los resultados. José Manuel López, Juan Manuel López, Juan Manuel López, aplauso para nuestros clasificados.